Regocíjense el desierto y la tierra reseca, alégrese y florezca la estepa, sí, florezca como el narciso, que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de nuestro Dios. Él mismo viene a salvarlos. Entonces, se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces, el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales. La morada donde se recostaban los chacales será un paraje de cañas y papiros. Allí habrá una senda y un camino que se llamará Camino Santo. No lo recorrerá ningún impuro, ni los necios vagarán por él. No habrá allí ningún león, ni penetrarán en él las fieras salvajes. Por allí caminarán los redimidos y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sion con gritos de júbilo, coronados de una alegría perpetua. Los acompañarán el gozo y la alegría, la tristeza y los gemidos se alejarán. Nuestro Señor viene y nos salvará. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Nuestro Señor viene y nos salvará. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Nuestro Señor viene y nos salvará. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Nuestro Señor viene y nos salvará. Un día, mientras Jesús se enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para curar. Llegaron entonces unas personas transportando a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para llevarlo ante Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y separando las tejas, lo bajaron con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, Hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse, ¿Quién es este que velafema? ¿Quién puede perdonar los pecados si no sólo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados están perdonados. O levántate y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios diciendo con gran temor, Hoy hemos visto cosas maravillosas.